Soy Jesús Efraosa del equipo de Filmarket Hub. Esta es una nueva sesión de Filmarket Talks y tenemos a Andrea Sapiain, que es la directora de Socorro, y a Marcos Salgado, que es uno de los productores de Cinema 226. Y bueno, lo primero que quería es que me hicieses un poco un pitch del proyecto, me contaseis qué es Socorro, cuál es el argumento de la película y cuál es el germen de la historia de la película. Ok, pues Socorro es una película mexicana de terror que a través de elementos del género de terror queremos explorar el tema de maldiciones familiares, de traumas heredados, de secretos que se han guardado por muchísimo tiempo, pero que en el fondo siempre están ahí y que tienen que salir. Y toda la película se desarrolla en una casa, que es la casa de mis abuelos en Cuernavaca, a media hora de la ciudad, que es una casa llena de historias de fantasmas, que yo conozco desde que soy muy chica, y que en esa casa se desarrolla toda la historia y Aurora, la protagonista, se enfrenta con Socorro, que es la ama de llaves que previamente cuidaba a su abuela, que acaba de fallecer, y cuando se encuentra con Socorro, ella le provoca que salgan todos estos traumas familiares, estas cosas que ella tenía como muy dentro de ella, y todo esto aunado por supuesto a elementos del terror. Es una película que principalmente es terror psicológico y que utiliza el espacio de la casa, este espacio cerrado precisamente para hacer que este terror se intensifique y dar esta sensación de que Aurora nunca va a poder escapar de esa casa. Por lo que cuentas la película, parece que tiene como elementos del terror o de la intriga clásica, esto de un antiguo caserón con la gente que trabajaba allí. ¿Esta historia cómo surge? ¿Cuál es el germen de la historia? Todo inicia precisamente por la casa en sí misma. Yo a esa casa en Cuernavaca voy desde que soy muy chica, y siempre ha habido un montón de historias de fantasmas alrededor de ella, siempre había la típica de mi tío diciéndome que en la noche escuchaba que se movían las rejas, unas rejas pesadísimas de metal que pues como no hay manera, ¿no? de varios sucesos como sobrenaturales o inexplicables. Y surge de ahí, en parte, pero también de una preocupación mía con el tema de género en el sentido feminista, un poco con cómo las mujeres vivimos de cierta manera dentro de un sistema patriarcal que repite un montón de cosas, pero que otras mujeres también repetimos sin darnos cuenta, que es una cosa que se repite y que se pasa de generación en generación. Y cómo me he dado cuenta que las mujeres más jóvenes tenemos ciertas diferencias en cómo tratamos esos temas con nuestras mamás o nuestras abuelas o de generaciones más arriba, y cómo es esa diferencia. Entonces, me daba mucha curiosidad cómo explorar esas relaciones entre mujeres, porque en Socorro, en realidad, casi todos los personajes son mujeres. Es curioso, la verdad, porque hay como poco cina de terror que esté tan representado por mujeres. Una pregunta, ¿cómo conociste Film Market Hub? Y, bueno, ¿por qué decidiste inscribir tu proyecto en el Ciudad de México Pitchbox? La verdad que fue suerte, casi. Sí, yo estaba, pues ya tenía la idea de Socorro, ya teníamos un primer guión, y ya teníamos la idea de que queríamos, pues, hacer una película en forma, ¿no? Que no era una cosa de vamos a juntarnos unos cuantos y hacerlo en la casa, sino realmente queríamos, pues, que tuviera un mayor presupuesto para que tuviera más calidad, una serie de cosas, y de repente, como por arte de magia, me apareció una publicidad de Film Market en Facebook. Y la vi, me dio mucha curiosidad, me metí a investigar de qué se trataba, y me pareció genial, y pues me inscribí. ¿Y cómo preparaste el pitch del proyecto? ¿Habías pitcheado ya antes la película? ¿Habías hecho pitch antes, o era tu primer pitch? No, fue mi primer pitch. Yo estaba saliendo de la universidad, apenas, y, pues, en ese momento yo, pues, investigué un poco cómo era el tema. Me acuerdo que me asesoraron un poco ustedes, platiqué con ustedes un poquito, y, pues, realmente pensé como, a ver, ¿qué es lo más importante de mi película? ¿Qué es lo que realmente quiero transmitir? ¿Qué es lo que quiero que la audiencia sienta cuando estoy diciendo lo que estoy diciendo? Y, pues, al final hice lo mejor que pude con eso. Ya teníamos un trailer, por suerte, porque queríamos probar ciertas cosas de maquillaje, de luz, de la casa, y eso también fue un elemento que nos ayudó bastante a vender el proyecto. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿La viviste con emoción, con nervios? Estaba muy nerviosa, porque nunca había estado en un evento así, y también me sentía como muy, pues, muy verde, ¿no? Apenas saliendo de la universidad, como, miren, tengo mi película. Este, tenía 23, y, pues, no sabía cómo iba a ser, no sabía como exactamente qué iba a pasar. Y, obviamente, hablar en público siempre es algo de nervios, creo, por más que pasen dos años y lo hagas 20 veces. Pero también estaba muy emocionada, porque siempre he creído mucho en el proyecto. Al final es algo que salió como de una curiosidad genuina por explorar el género de terror. Y sabía que, pasara lo que pasara, si me ponía nerviosa, si me trababa, lo que sea, sabía que, de todas formas, seguramente iba a conocer a mucha gente valiosa dentro de Filmarket. Y ahí fue, Marcos, cuando entraste tú en el proyecto, ¿tú estabas allí en el pitch? ¿Estabas en el evento? Sí, sí, yo ya tenía, por fortuna, una buena relación con los representantes de Filmarket. Ya conocía la plataforma desde Guadalajara, que fue en marzo, seguramente fue donde conocí a Bernardo. Nosotros, como empresa, somos un conglomerado de empresas, de productoras y empresas enfocadas a la producción audiovisual. Entonces, otorgamos un premio de coproducción, tanto en Guadalajara como en Málaga. Y eso fue como la primera vinculación, sobre todo cuando fue episodio cero, el primer pitch de series en Guadalajara, que es muy despreciado por ustedes. Entonces, de ahí trae buena relación y, por fortuna, me han estado invitando a varios de los pitchbox que realizan, porque para mí la plataforma, la verdad es que es un buen oasis para encontrar buenos guiones. Porque no están lo suficientemente armados como que sí permiten la integración de un productor. Nosotros, dado que tenemos que atender peticiones de contenidos para plataformas, para canales de televisión y nuestra alma mater es el cine, siempre estamos en la búsqueda de historias y de talento emergente. Entonces, a mí nos funciona muy bien, incluso hay una selección que nos mandan con cierta regularidad, cada dos semanas aproximadamente, respecto a series y largometrajes, guiones que pueden ser de nuestro interés. Y casualmente, para el pitchmarket de la Ciudad de México, pues que fue el último pitchmarket que me tocó ir, es el pitchbox que me tocó ir, porque todo lo demás se ha hecho en línea, de haber sabido hubiera abusado más que ya tenía esa vez. Pues es muy bueno, porque sobre todo el tener el contacto con los creadores es un elemento todavía más enriquecedor que de lo que puedes encontrar solamente en la plataforma. Entonces, en ese momento, pues fue de los proyectos que se presentaron ese día, de los siete proyectos que se presentaron ese día. Sin duda, Socorro fue uno de los que más nos interesó por distintas razones. Por los elementos de los que ya hablaba Andrea, este terror basado con elementos mexicanos que exploraba esta situación, que en ese sentido nos parecía muy interesante, porque en nuestro panorama no encontramos tantas apelaciones narrativas en ese sentido, como el hecho que fuera escrito, co-escrito y dirigido por una mujer. Y esto no es un tema de género nada más que vale la pena, sino el cine de terror ha permitido el debut y la incursión de miradas femeninas y hablar de miedos y cosas que no se habían tocado antes por obvias razones, porque como hombres no hay muchas situaciones, condiciones que no podemos entender o no podemos vivir. Y esta frescura de estas voces en el género, más que en la comedia, más que en el melodrama, en el terror de descubiertos, derivado un poco de Blood Window, un poco de Sieges o cosas así, a mí me ha llamado mucho la atención eso, y coincidía que estaba como en ese descubrimiento de esas posibilidades, dije, ¿no? Bueno, me tocó ver. En realidad esa selección estuvo bastante bien. Ya conocía gran parte de los proyectos, Socorro era uno de los pocos que no conocía, y la experiencia fue muy grata. El networking del final, pues, permite que puedas platicar con los creadores en forma directa, y sin duda eso fue fundamental. Yo creo que aceleró el matchmaking entre nosotros, porque seguramente hubiéramos llegado tal vez a lo mismo, pero el haber conocido a Andrea, coescritora Santiago, a quienes estaba ayudando en ese momento con las labores de producción, a Toño Hernández, en ese momento, pues, y me dio un perfil de entrada personal de ellos, que eso también es muy importante en Cinema 226, entender que no trabajamos solamente con proyectos, sino con creadores que están atrás de ellos, y la empatía creo que fue importante, fue, me atrevería a decir, allá a estas alturas, que es mutua, pero sí fue ahí en ese pitchbox que conocí, Socorro, y pues, desde ahí empezamos a trabajar. Digo, se tardaron en responderme, porque, pues, sí, inmediatamente. Luego es un poco, he entendido que es un poco raro que sea tan directo a veces en mis posturas, de lo que entiendo que nos puede interesar dentro de nuestra línea editorial, y que le demos posibilidades, y puede ser muy avasallante. Y más, por ejemplo, en esta contraparte, cuando ellos estaban en su primer ejercicio de pitch, particularmente Andrea, etcétera, y que llegue alguien diciendo, bueno, ya, quiero trabajar, trabajemos, y eso, entonces, eso no es lo usual. Sin embargo, es algo que me ha dado resultados, y, pues, bueno, aquí estamos. Hombre, para ti, Andrea, tuvo que ser muy motivador, ¿no?, encontrarte a un productor importante e interesado en, además, tan interesado, tan inminentemente interesado en tu proyecto. Sí, definitivamente, fue, este, fue, fue muy motivador, y también, así de, bueno, ya, ahora, este es el momento en el que nos ponemos a, a hacer las cosas en serio, y también a aprender mucho, porque justo, pues, al, al ser, al ser nueva, en este tema, como que hay muchas cosas que no sabía, y que poco a poco, por estar trabajando con Marta, he podido aprenderlas, entonces, eso está increíble. Cuando, cuando te presentaste a Ciudad de México, Pitchbox, ya estaba el proyecto asociado a Arc Motion Pictures, ¿no?, que te presentaste con esta productora al Pitchbox. Sí, el tema con Arc Motion Films es, es la productora de un muy buen amigo mío, que se llama Antonio, y él sigue dentro del proyecto, o sea, seguimos trabajando en conjunto todos, pero sí fue como un cambio importante, como de paradigma, porque al principio, como que estábamos muy, o sea, al final, Antonio y yo tenemos la misma edad, ¿no?, entonces, como muy, empezando un poco de cero, ¿no?, con una productora que tampoco había hecho cine, este, como que todo era muy nuevo, y justo encontrarnos con Marco, pues, le dio, le dio como ese impulso que necesitaba el proyecto, como para subir un poco de categoría y no sentirlo tan como, como estamos, o sea, seguimos aprendiendo al final, y eso es muy valioso, pero ya tenemos como una guía mucho más clara, y pues, al final, los esfuerzos de producción en conjunto, creo que van a ser excelentes, porque también, Toño, estando dentro de la producción, pues, va a aprender muchísimas cosas en cuanto a producción que él no sabía, yo en cuanto a dirección, como que todo ha fluido muy bien entre todos. Y, Marco, te quería preguntar, tú estarás muy acostumbrado a ver muchos pitch de proyectos, ¿qué es lo que te llama la atención cuando tú ves un pitch? ¿Hay algún elemento, por ejemplo, no sé si tienen un mood teaser o algún elemento específico para que a ti te llame la atención, o simplemente te fijas más en el contenido o en lo que está diciendo la persona? Sí, bueno, algo de que incluso lo he platicado con Andrea y eso, la verdad es que en esta vida siempre estamos de los dos lados, pitchando y escuchando pitch, ¿no? Porque, pues, al final del día, eso es un poco la vida del productor, en distintas escalas, pero, por ejemplo, a mí me toca con mucha frecuencia estar pitchando para fondos, para estar, para otros espacios de desarrollo, etcétera. Entonces, eso me sensibiliza mucho en cuanto a las ponencias, en cuanto a los materiales que recibo. En ese sentido, yo cuando me toca ser jurado, cuando me toca ser asistente a estos ejercicios de pitch rock, pues, en esencia, la historia, ¿no? En un principio es cómo cuentan la historia, la historia que yo detecto, pero también ayuda mucho cómo cuentan la historia, ¿no? Entonces, ese es el primer elemento. La segunda situación, sin duda, es ver que tanto, pues, ahí tengo que hacer una división entre si quien está pitchando es el escritor, pero no va a dirigir él, o es el escritor y va a dirigir, o es el director, aunque no sea su texto, porque eso ya me lleva a otra serie de consideraciones en cuanto a la vinculación. Si entiendo que es el escritor, suelo ser un poco más permisivo, digamos, en ese sentido, porque es muy raro, he descubierto que es muy raro que los escritores pitchen, y que ellos no vayan a dirigir. Cuando ellos van a dirigir, pues, sí, ya tengo que poner atención también en que, como en una sociedad, en cualquier relación en conjunto, pues, voy a trabajar con esa persona. Entonces, dependiendo la forma en que haga el pitch, trato de entender de alguna forma, o de, pues, más de entender, no, sino de sentir de qué tanta empatía vamos a poder tener con el proyecto, qué tan fácil o qué tan difícil puede ser trabajar con él. Porque, como decía al inicio, si bien hay algunos proyectos que ya están muy armados, y que normalmente ya no incursionó, la gran mayoría, y es una de las virtudes de Film Market, que son proyectos que están en un proceso como muy adecuado para la integración de socios. Entonces, en ese sentido, a mí me queda claro que nosotros tenemos mucha experiencia, tanto en series como en cine, entonces trato de entenderme y ponerme del otro lado, por eso apelaba mucho, por eso hablaba mucho de que nosotros también constantemente estamos pichando, para que si bien ser directo, no ser avasallador, o que no sientan que les queremos quitar el proyecto, en ese sentido. Entonces, por eso el factor humano, para mí es muy importante, el pitch en general es muy bueno. Sin duda, cuando tienen un teaser, ayuda mucho, porque también me hace ver ya estrictamente en lo que es el proyecto, qué tienen en la cabeza, cómo lo están planteando, hacia dónde lo quieren llevar, etcétera, y puedo sentir la esencia del proyecto. Pero el pitch en sí, entendiendo la vinculación, primero la historia, luego la vinculación con el proyecto, y después ese factor humano que se puede desprender a partir del ejercicio de pichar una historia, con estas albedades que mencioné. Pero el pitch es para mí lo más importante. Y en Cinema 226, en vuestra línea editorial, aparte, bueno, decías que hacéis cine, hacéis series, pero ¿qué es lo que buscáis? ¿Buscáis algo en concreto, algún tipo de género, de formato? No, 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 no tan tajante. Yo a lo largo ya tengo casi 30 años en esto, entonces, y 20 años produciendo ya en forma ejecutiva, entonces, y me has dicho de muchas cosas que postulé en su momento. Yo decía, nunca voy a hacer óperas primas y es lo que más he hecho. Yo decía, nunca voy a hacer películas de terror y estoy feliz incursionando en el género. Ya tengo un desarrollo, tenemos un desarrollo de varios proyectos. Ya no quiero hablar de la animación porque seguramente mañana ya estoy empezando a ver ejercicios de animación, etcétera. No, la verdad es que después de tanto tiempo, una de las cosas, y que eso también nos genera una liberación real, genuina, es que entendemos que, pues el éxito económico no depende de un solo proyecto y no lo fincamos ahí. Entonces, nos encanta vivir de lo que hacemos, pero no vamos sobre el éxito tal cual, como en eso. O sea, no siento que eso, es que es válido en otras circunstancias, pero para nosotros, pues este es un proceso a largo cocimiento, de largo cocimiento. Entonces, pues lo que yo disfruto mucho, pues es el proceso de desarrollarlo, de prepararlo, de financiarlo, en fin, todas las etapas para mí son como muy ricas. Hace mucho tiempo nos quitamos un poco ese tema de una línea editorial específica en cuanto a temas o géneros, sino lo que sí es muy importante es que la historia nos toque. Es decir, que sea una película, que sea una historia, en la cual, a mí en lo personal, en primera instancia, porque luego tengo que hablar con mis socios, me llegue, me haga sentir cosas, la necesidad de involucrarme en este proyecto, que esa historia se vea, porque eso es lo que va a hacer que todas las mañanas me levanté sin pensar, entre, wow, hoy toca leer el guión de Socorro, la nueva versión, o de otros proyectos, y eso hace que se disfrute mucho el proceso, porque son en promedio dos, casi tres años, entre que uno entra en contacto con un proyecto, y este finalmente está llegando a un set, y luego es un año más. A partir de que llega el rodaje, ya las cosas aceleran mucho, el tiempo que es largo, que se puede enlongar, es el previo. Entonces, no, concretamente, no tenemos una línea específica, pero que sí la historia en primera instancia nos toque, y en segunda instancia la parte empática de con quien podremos trabajar. Estabas contando, Que ahora ya estáis a punto de entrar en set, me gustaría eso, que nos contarais un poco cuál es el estado de la película en el que os encontráis ahora. De esta, de esta, de esta. Ajá, ya te conté. Estábamos a punto, pero estamos ya en la etapa de financiamiento, ya concluimos, siento que ya concluimos un intenso trabajo de desarrollo, en el cual, sobre todo, se ha reescrito varias veces el guión. En eso, por ejemplo, es algo que trato de ser muy cuidadoso, porque no, en general, en el cinema, no hacemos nuestras películas o nuestra historia, sino, respetamos los valores que encontramos en cada, en cada proyecto y los tratamos de potencializar. Entonces, trabajamos, tenemos que trabajar mucho de la mano, porque, este, y, bueno, otra, ya me puede, este, desmentir o no, pero tratamos de aportar en función de nuestra experiencia y de lo que creemos que puede funcionar, pero siempre tratando de respetar la esencia de la historia, en este caso, que es lo que, en lo que, lo que ellos querían contar, y, para que justo haya pluralidad en nuestros contenidos, porque si no, siempre haríamos la misma película, eso en primera instancia. Y yo creo que ahorita ya contamos con un buen trabajo de visualización, creo que tenemos un guión bastante sólido y estamos en la etapa de financiamiento, ya estamos aplicando a fondos de financiamiento, nuestras perspectivas, son de concluir con esa etapa de financiamiento este año para poder entrar a hacer el primer trimestre del siguiente año. Ahora, ahora a ver que me diga Andrea cuál es la perspectiva que tiene ella. Sí, Andrea, cuéntame un poco también cómo estás viviendo la reescritura del guión y toda esta parte de desarrollo de la película. Pues, la parte de la reescritura es muy interesante porque Socorro, yo lo coescribí con mi primo Santiago, entonces descubrí a partir de eso que es muy interesante el proceso cuando trabajas con otra persona, creo que tiene que ser una persona muy particular con la que hagas clic en muchos sentidos creativos como de valores que tengan la misma visión del proyecto, un montón de cosas, pero también me ha hecho mucho más fácil el proceso de reescritura porque una vez que Marco nos da una ronda de notas o platicamos sobre el guión o lo que sea, es muy útil poder después yo hablar con Santiago sobre las notas que nos dio Marco y como encontrar soluciones o nuevas perspectivas juntos, eso se me hace muy útil, entonces eso me gusta mucho y ha cambiado el guión, pues es interesante porque hemos hecho varias versiones del guión, ha cambiado en muchos sentidos, hay elementos que se han ido, otros nuevos que han llegado y todo, pero al final temáticamente pues creemos que se ha mantenido bastante estable pues en realidad lo que ha cambiado más bien es cómo vamos a llegar a ese mismo tema que ya tenemos, cómo vamos a comunicar lo que ya sabemos que queremos comunicar, pero cada vez pues con elementos un poquito más claros, no como que hagan cortocircuito entre ellos, como que sentimos que se ha hecho cada vez como más clara la visión y más sencilla y eso nos gusta mucho, especialmente esta última versión del guión sentimos que está como bastante centrada, entonces ha sido muy bueno el proceso, obviamente hay veces que no tienes idea de qué es lo que tienes que reescribir y nada más te quedas horas viendo a la pared pidiendo que alguien te denine, pero al final es muy bonito, al final a mí me encanta escribir, a Santiago también, entonces ha sido un proceso muy disfrutable, aunque a veces estresante. Por resumir un poco quería preguntaros ambos dos cuáles creéis que son las ventajas de haber participado en un evento de Pitchbox de Firmarket Hub y luego en concreto Andrea te quería preguntar qué recomendarías a alguien que está dudando en presentarse a un evento de Firmarket Hub y cómo le ayudaría en prepararse un pitch. Ok, ¿quieres empezar tu marco o yo? Bueno, para que tú concluyas. No, bueno, sin duda las ventajas del lado de producción nos ahorra, nos genera tajos, más que ahorrarnos tiempo, nos genera tajos para encontrar propuestas a las cuales podemos estar abiertos o que coincidan. Entonces, toda esta curaduría que previamente hacen, seguramente a través de algoritmos y todo eso, a partir de lo que nosotros exploramos con mayor cuidado, nos genera tajos a contenidos interesantes. Eso en primera instancia respecto a la plataforma. Yo sin duda agradezco mucho cada vez que me invitan porque además de lo que uno puede encontrar en la plataforma, siempre el factor humano es decisivo y decisorio en muchas de las situaciones y del rumbo que va a poder tomar nuestras empresas en ese sentido porque normalmente es material del cual no teníamos idea. Por otro lado, y una cosa muy relevante, es a cortas distancias porque nuestro entorno usualmente es la región, por no decir solo México, pero digamos nosotros somos un ente raro porque tenemos mucha vinculación con festivales de cine y particularmente con las áreas de industria, de alguna forma, pero aún así no se suscribe a cierto ámbito. En cambio, con la plataforma, pues podemos tener acceso a materiales de España, de Italia, nosotros estamos concentrados en habla hispana, pero si en el momento que decidamos incursionar en angloparlantes o que necesitemos, pues sin duda o filmar que va a ser una de las referencias en ese sentido por la cantidad de propuestas a las que podemos tener acceso. Entonces, a mí, digamos, mi conclusión es síganos invitando porque la verdad esta es una muestra de que sí, no solamente este es el único proyecto que ha salido a través de la vinculación con Filmarket, pero yo creo que sí es el que tenemos más avanzado y los pitchbox, órate que no nos olviden en ese sentido a los postulantes, pues sí es posible este cuento de hadas que muchas veces uno cree que no funciona, pues sí, sí, sí sucede porque sí se ve varios casos adicionales a los que vivimos nosotros en los que se ha generado un matchmaking entre productores y proyectos. Estoy casi seguro, por ejemplo, que el de la Ciudad de México de Pitchbox, de CDMX, todos tienen productor y todos salieron de Filmarket, de ese pitchbox. Entonces, por lo que entiendo de los siete proyectos, los siete salieron o terminaron asociándose con alguien en particular, no sé si ya en forma definitiva, pero por lo menos un tramo del proyecto salió. Entonces, eso que le pierden miedo, que sí suceden las cosas, que sí es un buen networking y muy ajustado a nuestra idiosincrasia, a la idiosincrasia iberoamericana. Eso es de destacar porque muchas veces los networkitos están muy a la usanza hollywoodense y no necesariamente es lo que nos queda a nosotros. Como lo han ido perfeccionando y las vinculaciones que de por sí tiene Filmarket con muchos eventos de la región, eso nos permite generar atajos de producción con creadores. Qué bien. Andrea, sí. Para mí, del lado de los que hacemos el pitch, pues, yo les diría que no les debería dar miedo entrarle, que a veces suena como muy grande y creo que lo más importante es incluso el intentarlo una vez, el estar ahí, el conocer a la gente que ya está en el medio porque a pesar de que no todo el mundo sale como con una coproducción o con alguna cosa así, es muy valioso el estar ahí, el presentar ante gente que probablemente después cuando escuche tu nombre se va a acordar de que existes, de que presentaste algo alguna vez, de que a lo mejor les gustó pero en ese momento no era el momento o cualquier cosa, entonces es importante creo que poner el primer pie dentro de este lago del cine y decir como bueno, ya estoy aquí y si existo y estoy dentro de todo esto, conocer a un montón de gente porque aparte de esta conexión que hubo con Margo que es genial poder tener a alguien tan experimentado como siendo parte del equipo, además de eso también conocer a los otros concursantes porque al final todos estamos un poquito en el mismo barco, estamos intentando hacer lo mismo y que no es tanto una competencia con ellos, es más bien pues cada proyecto es su propia cosa, cada proyecto tiene sus particularidades, no es que uno sea mejor que otro, entonces creo que ir con la idea de más bien conocer gente que tiene nuestros mismos intereses y hacer equipo también es una gran idea porque yo también de ahí saqué muy buenos amigos y pues sí, o sea yo lo que recomendaría mucho a las personas que están dudando si quieren entrar o no a un evento de Pitchbox es que si tienen un proyecto en el que ustedes creen y que tienen muchas ganas de presentarlo pues que lo hagan porque al final hay muchas más situaciones positivas y muchas más opciones de que algo salga muy bien a de que algo salga mal y en cuanto al Pitch simplemente yo lo que diría es lo mejor que pueden hacer es estar muy preparados en cuanto a lo que quieren decir tener muy clara su visión de la película saber en el fondo por qué la quieren contar no en un sentido comercial ni algo que vaya a vender sino realmente qué fibras sensibles les está tocando la historia que están ustedes pichando y basar todo el pitch alrededor de eso porque al final creo que lo que hace que otras personas sientan es lo que hace que nosotros sintamos al final creo que esa es la conexión vale Andrea nos contaba antes Marco que bueno que durante después del del pitch allí personalmente empezasteis a hacer networking sobre el proyecto cómo fue esa situación lo habéis visto con emoción cómo surgió todo cómo surgió el el match entre vosotros bueno pues yo me acuerdo perfectamente que estábamos en la terraza y yo había hablado casi con todo el mundo que a mí me cuesta mucho trabajo porque en realidad creo que en el fondo soy más tímida que otra cosa y me he tenido que obligar a no serlo porque pues como directora no hay mucha opción pero la verdad es que yo estaba muy nerviosa porque no no acostumbro hablar con tanta gente entonces estaba hablando con todo el mundo y me acuerdo que a Marco lo vi porque yo fui a la mesa de los canapés y Marco estaba ahí también por un canapé y entonces ahí empezamos a hablar casualmente pero no fue tanto que ni yo lo buscara ni él me buscara sino que los dos decidimos ir en ese preciso momento por un canapé y así sucedió y después de eso hubo una en la plataforma de Film Market creo que me llegó la notificación de que Cinema 226 estaba pidiendo el proyecto digo obviamente cuando hablamos Marco y yo pues intercambiamos contacto y todo y me acuerdo perfectamente que me preguntó Marco lo primero que me preguntó era si me gustaba estar en set o sea que si de verdad me gustaba estar en set y yo le dije que sí y le conté la historia de mi cortometraje de titulación porque yo soy de la Ibero de la Universidad Iberoamericana me titula en comunicación y mi titulación gran parte de ese cortometraje que hice de ciencia ficción porque estoy loca lo hice en una fábrica de concreto y fue un rodaje sumamente complicado pero que me encantó entonces me acuerdo que le conté esa historia intercambiamos contactos me llegó la notificación de Cinema 226 pero no la vi inmediatamente y ya cuando la vi la acepté y creo que después tuvimos una llamada y de ahí como que empezamos a ver si nos veíamos nos vimos presencialmente creo que dos veces nada más en realidad en la vida y todos los días hemos estado trabajando por mucho tiempo sí es cierto sí a mí ya me llamó la atención no me acordaba de esa parte de lo de la coincidencia en los canales sí es cierto digo sí tenía en mente ir a hablar con ellos y me llamó la atención particularmente porque era la más elegante por muchos de todos los que estábamos ahí entonces este pero bien para bien pero hablando de esto de pichar y no y esa parte yo justo en ese momento no había podido hablar con ellos porque ya también ya había hablado creo que con todos los demás proyectos no me faltaban ellos y creo que Junoen sí fue a hablar antes con ustedes ¿no? iba Junoen conmigo Andrea una chica que iba con nosotros y creo que creo que ya había ido a sondear un poco porque yo estaba ya en ese momento que esa es otra de las ventajas de la parte presencial y de los pitbulls yo en ese momento estaba cerrando la distribución de una película con videocine y ahí estaba Rodrigo de Pedro y me urgía una firma de Rodrigo de Pedro porque él también había ido a es el director general de videocine y él también estaba ahí en el pitchbox entonces de hecho curiosamente antes de entrar a la sala de hecho yo entre cinco minutos más tarde porque estaba hablando de un videocine tratando de localizar a Rodrigo de Pedro yo la verdad es que no me imaginé quién iba a encontrar ahí eso en primera instancia entonces yo aproveché para ver otras cosas y con la gente de Turner lo que hoy es Warner Media teníamos en proceso una serie y estaba hablando con Marcelo Tamburri con Claudia Fernández que también estaban ahí que ellos sí sabían me los imaginaba que estaban ahí entonces en lo que estaba hablando con ellos tratando de avanzar entre semi-pitch y no de una serie que tenemos en proceso que ahora va bastante bien por eso no había podido ir a platicar con ellos porque si no ya había podido platicar con ellos pero ahí se vio la circunstancia entonces después de que coincidimos en lo de los canapés que ciertamente no me acordaba ya cuando nos íbamos fue cuando me presentaste a Toño e iba Santi o iba ¿quién más iba? solo Toño y yo solo Iván no más solo Toño ahí me presentaste a Toño ahí hablamos y quedamos de volver a hablar y si en efecto hasta ahorita no me había caído el 20 de que nada más nos vimos dos veces una vez contigo y con Toño y la siguiente vez ya contigo y con Blanca y en persona y desde entonces todo ha sido en línea de tan grato que ha sido el proceso uno se le va en la onda en ese sentido y no me acordaba que te había preguntado eso y te lo juro que si te lo pregunté no tuvo que ver seguramente con Toño sino es le preguntaba porque el terror en una sola locación tanto tiempo suele ser muy estresante entonces si tienes que realmente amar disfrutar esa parte para eso pero si no yo tengo una duda que voy a aprovechar aquí en esto este suplitar un poco las funciones de Jesús y luego quien más quien más se acercó con ustedes con quien más o sea supongo que no fuimos los únicos que nos acercamos como con ganas de trabajar ya no me acuerdo exactamente me acuerdo de Tagliabini este Andrés Tagliabini sí luego de es que ya no me acuerdo fue hace tanto tiempo pero si hablamos con varias personas realmente nunca llegamos como a nada muy concreto entonces también fue como bueno pues a ver o sea justo mucho de bueno de te llamamos después este vemos como y al final si hubo algo un poco de contacto después pero nada como tan directo como fue contigo entonces pues sí sí la verdad que el pitch fue como ejercicio con toda la parte presencial es muy bueno muy entriquizador porque además me acuerdo que yo ya desde por si estaba vinculado con otro proyecto que sí los habíamos comunicado y que como nosotros no dábamos el premio principal no había conflicto de intereses que se pero me acuerdo que fue de tan grato que el de Catherine se emocionó y dio un premio ahí después de todos los premios que se dieron después del premio de los chicos de Labo y Shalala después del de el de el del abogado el de Catherine se emocionó se contagió de la del momento y también premió otro proyecto o sea esa parte que el línea también es muy enriquecedor pero no es lo mismo como en persona pero bueno eso sí ya no es tema de nosotros pero pero sí recuerdo con mucho agrado eso porque además fue la primera vez a diferencia por ejemplo de Guadalajara que los proyectos son internacionales solamente en México era la primera vez que me tocaba un evento de esa índole solo con proyectos mexicanos y la verdad es que sí pues sí tiene su sabor ¿no? o sea sí fue esa particularidad y la verdad es que yo estoy muy feliz y muy contento trabajando y muy entusiasmado trabajando con Andrea con Santiago con todo el equipo que ya viene que eso también tratamos de respetarlo y este nada o sea yo soy muy feliz de las bondades de decir Marquette que la verdad es que para mí o sea me parece súper motivador también ver a talento joven trabajando con productores con tanta experiencia y poder hablar con ellos y cuando vea Socorro en un tiempo o en dos años o es prontito prontito sí pues diré mira yo entrevisté al equipo de la película cuando estaban desarrollándola sí 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 exactamente pues de hecho justo uno de nuestros años es estacional en sitios así que por eso pitchbook es importante pero bueno muchísimas gracias por bueno por el madrugón que os habéis pegado para la entrevista no aquí es buena hora es casi medio día yo pensaba que era muy temprano no hubiera protestado porque justo ayer terminó el proceso de aplicaciones en México entonces es un periodo que no dormimos de hecho nosotros aplicamos para una vertiente entonces bueno y nuestro tiro grande viene de Ficine que se mencionó aquí en México en la segunda ventana de este año segundo semestre bueno pues lo dicho muchísimas gracias a los dos que tengáis mucha suerte con el proyecto gracias muchas gracias gracias Gracias.